Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? Un día hermoso, ¿sabe? Porque independientemente de los problemas que estemos enfrentando Siempre tenemos que mantener el gozo Porque el gozo que siento yo, decía aquella alabanza El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar ¿Quién nos dio ese gozo? Nuestro Señor La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Es que no fortalece, ¿sabe? Así que sonríale al Señor en medio de cualquier situación ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el control de todo Y a su tiempo perfecto nos dará respuestas Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador Y esto es La oración de la mañana ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay cosas que suceden y no entendemos, verdad? ¿Por qué hay una persona que nació enferma? ¿Por qué hay situaciones que parecen injustas? Así que nosotros decimos ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues bien, hay cosas que definitivamente no entendemos Por más que nosotros le demos vuelta al asunto, ¿verdad? Pero hay cosas también que suceden Porque Dios quiere mostrarse a nuestra vida Y hoy quiero contarle el caso de un joven Que había nacido ciego Un joven ciego de nacimiento Por lo general, en el antiguo tiempo Se creía que una persona que había nacido ciega O que había nacido con alguna enfermedad Estaba así por el pecado de sus padres O porque algo habían hecho Y como resultado había obtenido eso De hecho, en nuestra cultura hispana también sucede, ¿verdad? O sucedía, no sé si todavía Cuando creemos que las cosas pasan porque algo malo tú hiciste No, es que eso te pasó porque has de andar mal con Dios No, es que esto te sucedió porque algún pecado cometieron Y siempre estamos nosotros tratando De relacionar las situaciones que no entendemos Con el pecado, ¿verdad? Con algo malo que se hizo Y también los discípulos de nuestro Señor Jesús En un momento determinado También pensaron lo mismo como usted y como yo Y Jesús trató de explicarles Por qué a veces suceden cosas como esas Y ahora yo lo voy a invitar a que vayamos Al Evangelio de Juan Evangelio de Juan capítulo 9 Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Juan capítulo 9 Vamos a leer desde el versículo 1 Para poder entender un poquito Mire lo que dice Cuando Jesús salió del templo Vio por el camino a un joven que había nacido ciego Los discípulos le preguntaron a Jesús Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo? ¿O por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él ni sus padres tienen la culpa Oiga, ni él ni el muchacho ¿Cómo va a tener la culpa el muchacho? Se había nacido así Ni el muchacho ni sus padres tienen la culpa Nació así para que ustedes Oiga, nació así para que ustedes vean Cómo el poder de Dios lo sana Oiga, nació así para que ustedes vean Cómo el poder de Dios lo sana Cuando leo esto Por alguna razón relaciono los problemas que todos nosotros tenemos El problema de este joven Era que era ciego de nacimiento Él se había acostumbrado a vivir de esa manera Sin embargo, también nosotros a veces Pareciera que nos acostumbramos A vivir con ciertos problemas Que estamos padeciendo O que estamos enfrentando Y a veces no entendemos Por qué esos problemas han venido a nuestra vida No sé por qué el dinero no me alcanza No sé por qué de repente vino esta enfermedad De una noticia inesperada Por qué están pasando estas situaciones en mi familia O por qué ha ocurrido este accidente O por qué me despidieron del trabajo Y muchas otras cosas Que a veces no le encontramos sentidos Del por qué están sucediendo en nuestra vida Y al leer esta historia Se me venía también a la mente Y relacionaba el hecho de que este joven había nacido Para que el poder de Dios Para que los discípulos Y para que el Señor Mostrara su poder En la vida de este joven También entonces relaciona el hecho de que Cuando nosotros estamos enfrentando un problema Ese problema puede ser Una situación Para que el poder de Dios Se pueda manifestar Nosotros quisiéramos vivir sin problemas ¿No? ¿Quién quiere tener problemas? Dígame usted Si usted quiere tener problemas Le pasamos a algunos de los que tenemos nosotros Si quiere, ¿verdad? Nadie quiere tener problemas Todos nosotros tratamos la manera De vivir una vida sin problemas Sin embargo, no podemos evitar que aparezcan No podemos evitar que de repente El doctor pueda decirnos Que tenemos una enfermedad Que nunca supimos que estaba ahí Que se está desarrollando en nuestra vida No podemos evitar que de repente En el trabajo cierren la empresa Y nos quedemos sin empleo O que venga una pandemia Como la que acabamos de enfrentar O que estamos todavía enfrentando No podemos evitar que la muerte De un ser querido Inesperado, obviamente Se dé Pues y nosotros nos quedamos Con el Diciendo ¿Y por qué está sucediendo todo esto En mi vida? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Y es que la verdad Que nosotros todo el tiempo Tratamos la manera De encontrarle un sentido a todo Un por qué, ¿verdad? Un por qué a todo Y esa es la manera En la que nosotros O nuestra mente trabaja Tratando la manera De buscar el por qué de todo ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y al no encontrar una respuesta Mucha gente se desanima Al no encontrar una respuesta Del por qué está viviendo Situaciones difíciles La gente, lejos de acercarse a Dios Comienzan a alejarse Porque dicen No, es que yo estando cerca de Dios Me vinieron muchos problemas Y no entiendo por qué Dios permite Que vengan los problemas Pues déjeme decirle Que aunque usted no esté cerca del Señor Los problemas siempre van a aparecer Problemas no podemos evitar Que vengan a nuestra vida Pero qué lindo es poder enfrentar Los problemas de la vida Junto con nuestro Señor Qué lindo es poder comprender Que hay momentos en la vida Donde vienen problemas Con los cuales nosotros Vamos a conocer a Dios Porque déjeme decirle Que cuando hemos pasado escasez Cuando la situación económica En nuestra vida En nuestra familia Ha estado en una situación Bastante crítica Dios ha aparecido Para proveernos Dios ha aparecido Para abrir puertas Donde pareciera Que ni siquiera la sabía De repente Dios aparece Y comienza a proveer Comienza a respaldarnos Estamos conociendo A un Dios proveedor De repente Cuando la enfermedad Ha aparecido También hemos conocido A un Dios que sana ¿No? Hemos conocido A un Dios Que puede levantarnos De una camilla Donde estábamos postrados Enfermos O donde un ser querido Nuestro se encontraba Y para la gloria Del Señor Ahora está totalmente Restaurado De su salud Las situaciones difíciles O los problemas Que enfrentamos Nos ayudan A poder ver El poder de Dios Yo no sé Cuál problema Usted puede estar enfrentando Hoy No sé Qué situación Usted puede estar enfrentando Puede ser Que estés pasando Una situación económica Bastante difícil Puede que tenga problemas En su matrimonio Y están a punto De separarse Puede ser Que en su familia También haya peleas Continuas O que sus hijos No lo respeten O que sus hijos Andan en malos pasos O que haya gente En su familia Que no se quiere acercar A Dios A pesar de estarla pasando mal Posiblemente Usted esté viviendo Un periodo De silencio De Dios Donde pareciera Que Dios No le hablo Con donde pareciera Que Dios Ya no va a cumplir Aquello que le prometió No sé cuál problema Puede estar pasando A usted Pero déjeme decirle Que todo problema Que usted Esté enfrentando Usted va a ser testigo Del poder de Dios No vea ese problema Como algo Demasiado malo En donde usted No va a ver nada bueno En eso Porque tampoco vamos a decir Ahí viene un problema Algo bueno voy a ver Creo que no es la actitud Con la que recibimos Los problemas Sino que decimos Ahí viene este problema Y tengo este otro Tengo este otro ¿Qué pasa verdad? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero si por un momento Nos vamos al ámbito espiritual Nos vamos a dar cuenta Que cada uno De esos problemas Que vienen a nuestra vida O que están en este momento En nuestra vida Nos pueden servir Para poder ver El poder de Dios En nuestra vida ¿Por qué en lugar De quejarnos? ¿Por qué en lugar De preguntarle a Dios De que el por qué Estoy viviendo esto? ¿Por qué en lugar De desanimarnos No confiamos De que esa situación Me va a ayudar A ver la mano de Dios? De repente a usted Le dicen Tiene tal enfermedad Lejos de llorar Lejos de sentirse mal Lejos de alejarse de Dios ¿Por qué no decimos Ok El doctor dice Que tengo este problema Tengo esta enfermedad Pero yo he creído En un Dios Que es un Dios sanador Y que me puede sanar Yo sé que el poder de Dios Se puede manifestar En mi vida Porque yo he creído En un Dios todopoderoso ¿Por qué en lugar De ver un problema Cuando de repente Te dicen Te quedaste sin empleo Ya no te necesitamos Y decimos Todo se viene abajo ¿Verdad? Lo primero que pensamos Es que todo se viene abajo ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por qué no En lugar de pensar Todo lo negativo Comenzamos a creer De que iremos Y veremos La mano de Dios En medio de esa situación A lo mejor Dios Le va a dar un mejor empleo A lo mejor Dios Quiere que usted Comience un negocio A lo mejor Dios Lo está haciendo Que de paso de fe Porque quiere bendecirlo Aún más Hay situaciones Que nosotros Solo vemos el punto negativo Pero en medio De todo lo que estamos viviendo Recordemos Que quien tiene el control De nuestra vida Es el Señor Y que a Él Nada se le escapa A Dios Nada se le escapa Dios sabe la situación Que estás viviendo Dios conoce La situación Que estás enfrentando Y por tanto Dios Ha tomado el control De esa situación Y Dios hará algo poderoso Lejos de comenzar A ver todo negativo Lejos de comenzar A quejarte De todo lo que estás viviendo Comienza a ver Por fe Lo que Dios va a hacer Comienza a ver Por fe Lo que Dios Seguramente va a hacer En tu vida Porque si estás Experimentando un problema Estás experimentando Ese problema Porque el poder De Dios Ha de manifestarse Ahí estaba Ese joven Ciego A la salida Del templo Los discípulos Dijeron ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Para que esté así ¿Verdad? Porque algo tuvo Que haber hecho ¿No? Y Jesús Les dijo No No pecó Él Tampoco Sus padres Él está así Porque ustedes Han de ver El poder de Dios Manifiesto En la vida De ese joven ¿Y qué pasó? Dios hizo Algo maravilloso El problema Que ese joven Había enfrentado A toda su vida Jesús Lo estaba Solucionando Porque ese problema Que él tenía Que era un problema Físico Estaba ahí Para que él Conociera El poder de Dios Imagínese Lo primero Que vio Ese joven En su vida Fue el poder De Dios Lo primero Que vio Fue el poder De Dios Toda su vida Había visto Un problema Toda su vida Había experimentado Un problema Pero cuando El poder De Dios Se manifiesta En la vida Del ser humano Lo que primero Vio este hombre En su vida Fue el poder De Dios Ese milagro Maravilloso Que Dios También quiere Hacer en su vida Si Posiblemente Hoy También usted Está enfrentando Un problema Grave quizás El peor problema Que pudo haber Enfrentado Algo que ni siquiera Usted imaginaba Poder estar viviendo Pero ya se dio cuenta Que eso llegó A su vida Porque tal vez Dios se quiere manifestar Porque tal vez Dios quiere obrar Porque tal vez Dios quiere Mostrar su poder En su vida Vealo de esa manera No lo vea Como que mala suerte Tengo yo Todo me sale mal No, no, no Usted no tiene mala suerte Ni todo le sale mal Usted es un creyente Usted es una creyente Y usted está En las manos Del Señor Y al que está En las manos Del Señor Nada ni nadie Lo puede arrebatar Así que usted Está a punto De ver el poder De Dios Lo cree Lo cree De verdad Lo cree Si no lo cree Créalo Esa situación Está ahí Porque usted Ha de ver El poder De Dios Manifiesto En su vida Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos Te doy gracias Señor Por todo lo que tú haces Te doy gracias Mi Dios Porque en cada momento Tú estás Hablando A nuestra vida Si Señor Hay muchos problemas Que estamos enfrentando Que no quisiéramos enfrentar Hay situaciones En nuestra vida Que no quisiéramos Estar experimentando Señor Sobre todo Aquellas situaciones Que nos desaniman Sobre todo Aquellas situaciones Que nos ponen Tristes Señor O que nos hace sentirnos Impotentes Padre Sin embargo En esta hora Reconocemos Que si una situación Difícil Estamos viviendo Si un problema Estamos enfrentando Es porque tú Te quieres manifestar En nuestra vida Es porque tú quieres Que conozcamos tu poder Así que Señor Adelante Muéstranos tu poder Señor Obra Padre De la manera que tú quieres Con libertad En nuestra vida Muéstranos tu poder Señor En medio de la escasez Muéstranos tu poder En medio de la enfermedad Muéstranos tu poder En medio de los problemas Familiares En medio de los problemas Laborales En medio de los problemas De salud Muéstranos tu poder Señor Obra con libertad En medio de la vida De cada una de las personas Que hoy están Escuchando este mensaje Tú Señor Que conoces Cada problema Que ellos están enfrentando Tú que conoces Cada obstáculo Que se ha puesto Frente a ellos Que seas tú Manifestándote Señor En la vida De cada uno de ellos Y mostrando tu poder Dando soluciones Señor Dando soluciones A esos problemas Que aquel que estaba enfermo Hoy vea tu poder Y sea sano Señor En el nombre de Jesús Que aquella persona Que se sentía débil Desanimada Hoy sea fortalecida Y experimente tu poder Oh Señor Que aquellos que estaban Pasando problemas económicos Hoy reciban Provisión Señor De parte tuya En el nombre de Jesús Y vean tu poder Que vean tu poder En medio de esos problemas Te lo pido En el nombre de Jesús Que aquella persona Que había tenido Ataques de ansiedad Hoy reciba una paz Sobrenatural Sobre su vida Sobre su mente Sobre todo su ser Que toda ansiedad Desaparezca En el nombre De Jesús Señor Que tú puedas Abrazarlos Y darles una paz Que sobrepase Su entendimiento Bendice a cada familia Acá representada Provee Sana Da sabiduría Da paz Una paz sobrenatural Sobre cada hogar Acá representado Todo te lo he pedido En esta hora Mi Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Esa situación Que está viviendo Solamente Servirá Para que usted Vea El poder de Dios Para que usted Conozca A Dios De una forma Más personal Lo cree Créalo Créalo Porque Dios Honrará Su fe Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!